Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero la vida llegó, Santa Cruz bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz tirado del trineo Fue roto por sensación y desde aquel momento toda burla se acabó Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero la vida llegó, Santa Cruz bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz tirado del trineo Fue roto por sensación y desde aquel momento toda burla se acabó Y viene el sabor Y es Mamo Gutiérrez en los teclados Escúchala Saludos para producciones J.D. ahí en Guadalajara, Jalisco Escúchalo, pariente Para toda la familia Gutiérrez Que nos está acompañando en esta noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!